¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. ¡Hora de aprender! Luego del receso invernal se implementará una etapa de fortalecimiento educativo con tutorías, guías y dispositivos pedagógicos. Además, la finalización del ciclo lectivo será el 17 de diciembre. Avalanches de ladrillos. Avanzan el barrio Las Pampas en Pocito, los programas Procrear y Casa Propia Casa Activa más el Plan Nacional Suelo Urbano. El gobernador y el ministro de Desarrollo Territorial firmaron los convenios. ¡Bella vista! Realizaron un nuevo trasplante de cornea en el Hospital Rawson con resultado exitoso. La operación se sumó al excelente presente del área de alta complejidad en el Centro de Salud. ¡Arte accesible! El Museo Franklin Rawson invitó a participar de interesantes cursos de formación nacional. Los sanjuaninos podrán acceder al 15% de descuento por el convenio de cooperación firmado previamente. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar